Los Clubes 4S es una dependencia adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se encarga de coordinar con organizaciones de niños, niñas, jóvenes y mujeres rurales que desarrollan y cultivan en los individuos actitudes cívicas de superación personal y de mejoramiento común. En la zona sur hay 54 grupos, que en total integran a unas 450 personas. Son organizaciones que se desarrollan y cultivan actitudes en las personas. Entre ellos está este grupo de mujeres de convento Buenos Aires de Punta Arenas. Ay, muy lindo, porque es una belleza, somos para ser compañeras, para ver si algún día podemos levantarnos entre todas juntas. A nosotros somos 18, pero ahorita en esto son grupitos de 6, somos grupitos de 6. ¿Qué es lo que hacen? Yo hago tamales, tortillas, de maíz, lo que sea, lo que me digan, papi, bizcochos, todo lo que quieran, lo que me pidan. Ella considera que el trabajo en equipo las hace crecer más. Es que yo siempre hago en la casa para vender poquitos, por falta de dinero, uno puede hacer uno, poner ahí como para venderle a mucha gente, porque no puede, y ahí es que hay que comprar toda la carne cara, el maíz caro, los condimentos, todo muy caro. Y ahí ahora uno, como está el mundo, ¿verdad? Uno necesita una ayudita de algún lado. Los Clubes 4S permiten a los socios y socias el aprendizaje de técnicas que favorecen su desenvolvimiento ante las demás personas, la toma de decisiones en grupo y diversos aspectos que se reflejan en una personalidad más definida. Bueno, el Consejo Nacional de Clubes 4S es lo que se llamaba anteriormente la Fundación Nacional de Clubes 4S. Nosotros, bajo el marco de la Ley 9056, pasamos a formar parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y formamos parte del Consejo Nacional de Clubes 4S. Es una instancia adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nosotros atendemos población en las escuelas, los niños, clubes infantiles, atendemos clubes juveniles en los colegios y fuera del sector educativo también, dentro del sector productivo, y atendemos grupos de señoras en toda la región. Además, los Clubes 4S estimulan la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades, mediante trabajo con proyectos que responden a las inquietudes, deseos y necesidades de los socios. Bueno, nosotros tenemos un lineamiento de que cuando hayan 10 o más personas, máximo 15, podemos constituir un Club 4S. Los Clubes 4S lo que promueven es la filosofía 4S, que son cuatro valores, los pilares de salud, saber, sentimiento y servicio. Entonces, el Club se constituye legalmente dentro del Consejo Nacional de los Clubes e impulsan la filosofía 4S. A la par del impulso de la filosofía, trabajamos también con proyectos de seguridad alimentaria. Entonces, hablamos de fomentar en las familias, las familias de las señoras o de los jóvenes o los niños, fomentar los proyectos de seguridad alimentaria. El CONAN 4S es un órgano del MAC que fomenta los valores como saber, sentimientos, salud y servicio en los niños, jóvenes y mujeres en el medio rural.